Cuando tú Te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocaré sidilio De las azules horas Cuando tú Te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga De la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciaste toda Te buscarán mis brazos Te besarán mi boca Y aspirar en el aire Aquel olor a rosas Cuando tú Tú te hayas ido Me envolverán las sombras Música Te buscarán Te buscarán Mis brazos Te besarán mi boca Y aspirar en el aire Aquel olor a rosas Cuando tú Cuando tú Te hayas ido Me envolverán las sombras Música 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 Música